Hola, buenas tardes, mi nombre es Virginia Martínez, soy originaria de San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca, bueno, Ixlán, Oaxaca, y pues, bueno, tengo el privilegio de hacer una grabación de algunas de las plantas que nosotros ocupamos medicinales, bueno, en esta zona, sabemos que en otras zonas también hay otro tipo de plantas que son muy importantes, son medicinales, pero bueno, en esta ocasión pues me place hacer esta presentación y vamos a empezar por lo que, presentarles lo que pues la mayoría de la gente conoce, que es la sábila, sabemos que la sábila en Zapoteco nosotros la llamamos Tuashtila, en este caso la sábila sabemos que tiene muchas propiedades, muchísimas propiedades curativas, que no terminaría de enumerarlas, pero sé que la podemos ocupar para lo que se nos ofrezca y sabemos que desde un té, desde una, este, ponerlo como en un shampoo para dejar el cabello sedoso, sabemos que para alguna herida inmediatamente solamente se limpia, se aplica sobre la piel y muchos otros usos que le vamos a encontrar, esta es la, se le conoce como la reina de las plantas medicinales, la sábila, por eso ocupa un lugar tan especial en esta grabación y bueno, pues pasamos con otra planta, que vamos a hacer a un ladito la sábila, la vamos a dar un lugar que se merece. Inmediatamente después, pues vamos en orden como las tenemos, esta es una hoja de níspero, la hoja de níspero, no sé su nombre en este zapoteco, pero sé que es una hoja que es muy, este, muy buena para hacer un té por el, por el problema de presión. La dosis en este momento se me escapa, pero sí, este, al parecer son cuatro hojas por un, por un litro de agua y como agua de tiempo, para bajar la presión, que pienso que sería bueno, este, dosificarla por durante 15 días y luego interrumpir y volverlo a tomar en 15 días, para que no abusemos tampoco del uso de la hoja de níspero, vamos a ponerla, Mago, pásate para allá. Pareciera cosa de risa, pero bueno, el pasto también es bueno, este pasto nos sirve para, en el caso, por ejemplo, sabemos que normalmente el pasto, los animalitos lo han, este, lo comen cuando tienen problemas estomacales, la naturaleza es sabia, pero sin embargo, en alguna ocasión yo tenía un dolor de estómago y, este, y no tenía nada más a la mano que el pasto y mastiqué el pasto y efectivamente es bueno para el dolor de estómago, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, esta hoja que se llama hoja de chamizo. La hoja de chamizo, esta hoja viene, este, es originaria de allá de la Sierra Juárez, sé que en otras, otras partes del estado la vamos a encontrar en zona fría, pero que, este, el chamizo, por ejemplo, el uso que yo sé que se le da es que, por ejemplo, cuando hay problemas en el oído, así como que hay un ruido, pienso que debe ser como algo, como una consecuencia o un problema de, este, de presión, de alta presión o baja presión, pero más alta presión, solamente se toma la hojita y se, este, ¿qué se puede decir? Se frota, se frota y si tenemos tantito alcohol, se hace una mezcla y se coloca en el oído y con eso se quita ese sonido en el oído. Parecerá mentira, pero funciona. Su nombre en zapoteco se llama Yanirió.